Fabián Cosega, el mar a mano con Alocen, calle central, intentan molestar todo lo que pueden a Tavares, vuelve por dentro Kevin Cosega, Kevin Cosega miró un lado y pasó al otro, dos para Tavares. De un pase malo ha hecho una super asistencia, porque el pase de Alocen se iba. Y ahí dentro estaba el monte, la montaña más alta de Cabo Verde, Walter Tavares, Tyler Cabana, jugado por fuera con Dórneca. Salin y Fittipaldo intercambian posiciones, dos contra dos, no con Huertas, con Fittipaldo. Este sí, quizá, el mejor fichaje del año, dos más uno de Sermadini, porque ya no echan falta a Marcelino cuando no está en cancha. Sí, y lo acabamos de ver, ¿no? Al final, tanto Marcelino como Fittipaldo juegan a la maravilla, al pick and roll. Hemos visto cómo Cabano se abría, nada más iniciar el pick and roll, la caída de Sermadini y primera falta de Tavares, ¿no? Pues no es bueno, ¿no? Para el Madrid que en la primera acción haya cometido la falta personal. Y puede sonar paradójico, lo digo porque Sermadini es un jugador al que no le sobra movilidad, es un jugador grande que podría pensarse que se queda pequeño contra Tavares, que viene a Alocen, sin embargo agrieta la tabla. Pero en los últimos precedentes, Sermadini hace muy buenos partidos contra el Cabo Verdeano. Sí, la verdad es que es un jugador que cae muy bien y tiene muy buenas definiciones, muy rápido a la hora de finalizar. No hemos hablado de Sassu Saini, pero también está haciendo unos partidos últimamente sin protagonismo, pero es un tío que tiene el punto de mira muy, muy, muy afilado. Pasa hacia la esquina, para Usman Garuba, por dentro Tavares le echa de la zona a Sermadini. Uno contra uno, lucha de gigantes. Esquina, Alocen, por dentro Tavares, cuatro segundos, le castiga el lomo al límite de la falta. Hierro, balón tocado, otra vez Tavares y hacia abajo, dos para el Cabo Verdeano. Ahí tiene que, al recibir, le ha contenido bastante bien Sermadini, pero en la segunda acción ha sido bastante más agresivo y no pudo contenerle. Fittipaldo tiene lanzamiento de tres, ejecute y choo de tres, Bruno Fittipaldo. Después de brillar en Burgos, era el fichaje que necesitaba Iberostar, un base no suplente, un segundo base titular. Exactamente. Abalde, temporada del gallego, bola para Fabián Cosser, como le negaba la izquierda a Sassu Salim, Usman Garuba, más fuerte Cábaro, dos contra tabla en el palmeón, bueno Garuba. Qué rápido es echando el balón al suelo y vamos a ver cómo se adapta a la defensa, al pick and roll. Y estamos viendo cuál es el ritmo del partido, y eso que todavía no han empezado a enchufar triples, lo ha hecho Sassu Salim, busca el segundo de tres. Otra vez, dos de punto, lleva Iberostar Terriffe en poco más de dos minutos. Como decíamos, este jugador está de dulce. 44,4% en triples Iberostar Terriffe este año, ante el equipo que más triples enchufa de toda la categoría. Casi 12 por partido el Real Madrid. Alocen, qué clase, por fuera Garuba, Cosser, engaña por la izquierda, sacando dos tiros libres Fabián Cosser. Lo hablábamos, ¿no? Ante esas ausencias de Anthony Randolph, de Sergei Joy, de Gabi Dek, todavía sin aparecer, ni siquiera ha salido de Turquía, de Estambul, Alex Tayus, creo que Garuba y Alocen tienen que aprovechar su oportunidad. Sí, sí que es verdad que Garuba está teniendo más minutos, está más asentado y Alocen, pues bueno, en los últimos partidos sí que se le ve un poquito más nervioso, ¿no? Con un poquito de ansiedad. Yo creo que a medida que vaya jugando, pues tiene que encontrar esa pausa. Él ha demostrado que puede jugar perfectísimamente. En Zaragoza hizo temporadones y siempre con buenísima actitud y a seguir creciendo como jugador. Es que vemos muy bien los toros desde la barrera, ¿no? Amaya está claro, pero es que Alocen se ha convertido en Carlos Alocen por su desparpajo, por su caradura y por su talento, su descaro. Sí, lo que pasa que al final los jugadores jóvenes que tenemos que ir quemando, bueno, tenemos, ¿no? Yo las quemé en ese tiempo, ¿no? Pero hay que ir quemando y cuando llegas a etapas, cuando llegas a un equipo grande, pues tienes que adaptarte al sistema, al juego y a lo que significa estar en un equipo que opta absolutamente a todo. Tú estás para volver, Amaya. 12-8, Fittipaldo delante de Alocen, se resbala con las líneas otra vez, Bruno Fittipaldo, Schermadini, la soltó de aquella manera, pero cogió su propio rechazo, ¿no? Alocen. Madre mía, qué portento físico de Alocen. Atacando ahora a campo abierto en transición, Garuba continúa, balón hacia la esquina contraria, Valde, llega a Tonkins, ahora Tonkins en el 5, Garuba en el 4 o viceversa, porque quiere reservar a Tavares con una falta ya. Contra Tavares, falla Alocen. Control con el pecho orientado de Fittipaldo, venía de fuera. Es una falta de Tavares y ante un jugador que domina en esa posición como Schermadini, no quería permitirse el aso que cayera a la segunda del Cabo Verdiano. Así que a sufrir, ¿no? Con estos bueyes tiene que arar con Usman Garuba y Trey Tonkins y Felipe Reyes, que apenas está contando para el aso esta temporada. Coser, otra vez desde el Tudorium, deja atrás a Kavanaugh. Y el balón va a ser de lanzamiento, sonríe a Coser como diciendo, si lo llevas a ver antes. Interesante la temporada de Tyler Kavanaugh, que tuvo un papel discretito en el Alba de Berlín, pero que aquí ha encajado perfectamente en los sistemas de Chus Bidorreta, mucho más en situaciones de pick and pop, de situaciones de tiro abierto. Tiene muy buena manopla el 34. Más de 12 puntos por partido en los últimos 5 de Ligandesa. A Valde, a las manos de Schermadini, cerró el rebote a Usman Garuba. Corre Fittipaldo, 12-8. Con Schermadini, la pide en pintura, esquina contraria. De esto hablabas la molda, del triple de Kavanaugh que impacta contra el Hierro. Schermadini contra Garuba. Hasta luego, pero vuelve a fallar el kirchiano. Se la queda a Valde y a correr. Es un 3 contra 3. Viene el balance, atacando el aro bien, pero sí que es verdad que el Madrid no pudo sacar réditos de historia. Rebote. Casi llegan los pasos de Valde. Falla el triple Coser. Asegura la merienda ahora Schermadini ante la presencia de Garuba. 12-8. Fittipaldo. Mira a quién sale. Nos ponemos en pie la molda. Falta. Se prepara Marcelinho Huertas. Para dar otra clase magistral, que es que está casi en 15 puntos por partido y en prácticamente 6 asistencias. Después de Dani Pérez es el segundo mayor asistente de la Liga Endesa, don Marcelinho Huertas. 38 años, Amaya. Ahí los llevas. ¿Qué te parece? Es un chaval, está fino, en forma. Dornekan. Schermadini. Abajo buscaban a Dornekan. Le aguanta bien a Valde. Coincidieron en Valencia. El tiro de Sasu Salim no es bueno. Balón para el Real Madrid. Ese amago de presión de Huertas que se puede desgastar un poquito más en cancha sabiendo que por detrás llega Fittipaldo. El año pasado, pues contaba con jugadores que no eran bases puras. Que viene a los centros contra el Cristal. Con decisión y haciendo una perfecta lectura de los espacios, atacando Marcelinho en el primer bote. Cabano, Salim, lleva dos triples. Lo sabía coser, por eso cometió ese personal. Se pegó al común a Lapa. Decía que el año pasado tenía dos grandes jugadores. Uno de ellos sigue en plantilla, como Alex López y Gabriel Lumberg, que son más anotadores que generadores. Y sobre todo lo vimos en la burbuja, que Sermadini llegó con las piernas cansaditas de tantos minutos. Luego hablaremos de Fran Guerra. Vaya temporada también la subió. Espectacular. Con la tienda de campaña estaba Sermadini. Por eso le tuvo que hacer esa llave por detrás Garuba. Va a sufrir Garuba y va a sufrir el Real Madrid por dentro con esas ausencias. Para frenar a Jorgi Sermadini. ¡A Serminator! Es que no se complica, Fran. Va a lo que sabe que él va a hacer perfecto, como sella al defensor. Y cuando ya te ha sellado y no le mueve nadie. Y luego te saca los dos ganchitos estos por debajo. Y enchufa los tiros libres. Sí. Y ya están en bonos los laguneros. Salín. Dos contra dos. Marcelinho Sermadini. Esa dupla, esa dupla. Bailó arriba en el aro. Esa bola de Marcelinho se la queda Garuba. A Valde. Alocen corta para no molestar. Dos contra dos. A Valde como generador. Otra vez penetrando. La dobla hacia fuera. Garuba tiene lanzamiento de tres. No es bueno. Hoy Sermadini se va a poner las gotas en los dos aros. Marce Huertas. Pide el bloqueo de Kavanaugh. Sermadini. Ahora contra Tritonkis. Otra vez. Adelante. Gacheto Brazo. Es que no es el gancho más estético, ¿no? Pero sí que con un altísimo porcentaje de acierto. Echa un vistazo a ver si de aquí a dentro de hora y media llegan vuelos procedentes de Estambul. Porque Pablo Lasso va a desear que pueda aparecer Alex Tayus en cualquier momento. A ver que les va a venir muy bien, ¿eh? Con su capacidad para intimidar al rebote. Tipo con esa experiencia dilatada en Euroliga. Pero está claro que hoy le van a echar de menos al ex jugador de Galatasaray. No ha habido anuncio oficial del Real Madrid, pero sí una desvinculación ya oficial desde el Twitter del club turco. Carlos Alocen. Ese corte de Iverson de Fabián Cosegui. La falta de Huertas, la primera del brasileño. Muy bien, ahora Alocen. Ya están los dos equipos en bonus y cuatro minutos, catorce segundos hasta el final de cuarto. Catorce, diez. No nos pongamos a la defensiva. Garuba. Coge el ascensor, Alocen. Defiende Huertas con una falta personal ya en su casilla. Alocen y Garuba. Sigue Alocen. Se asoma al balcón Cermadini. Tiene que doblar a la esquina. La tiene Cosegui. Se cerró y ve los tartarelifes. Y lo paga Caro de tres. Catorce, trece, Fabián Cosegui. Pues muy bien la defensa. Ahí, alejando a Carlos Alocen. Pero Carlos Alocen dio muy bien el pase en la esquina. Trey Tonkins. Rozó esa línea de pases. Seguirá jugando el conjunto aurinegro. Segundo en la tabla con catorce, dos. Es el mejor arranque de la historia del CB Canarias. Y segundo mejor arranque histórico del Real Madrid. Dos temporadas llegó a firmar un quince, cero. Este año está en un catorce, uno. Y las dos temporadas fueron la ochenta y siete, ochenta y ocho y la trece, catorce. El Emir desde la esquina. De tres, aquí enchufan todos. Valdemoro, Suleimanovic. Pues si decíamos que muy bien Carlos, ahora perfecto también Marcelinho abriendo el campo otra vez hacia la esquina. Lo intenta delante de Butterfield y la bola cae dentro. Qué facilidad tiene para... Esa zurda es endemoniada. Y este es otro enchufador. Butterfield. ¿Cómo estamos? Cuatro de cinco en triples, ¿no? Ya va a ir hasta el penaliza, ¿no? Pim, pam, pum. El equipo que más triples mete de la Liga Andesa contra el que lo hace con mejor porcentaje. Garuba, segundo intento. Adentro. El segundo no se lo falló. Usman Garuba. Está tirando mejor en las últimas jornadas. 20-18. Necesita consolidar ese tiro exterior de Usman Garuba. Un jugador con 2-0-2 en la época de los cuatros abiertos. Esquina corta. Butterfield con más miedo que vergüenza. Por encima del Corpins. ¿Cómo está? Y de no estar tenéis. Fíjate, ¿eh? Tirador. Se adelanta. Ahí Fabián Cossel en la... Para salir del bloqueo. Busca la esquina y superpase desde el Marine. Que hizo una lectura perfecta. Mecánica rápida, ¿eh? Sí. Soltarla rápida y enseguida retirar la mano. Escuchamos a Lasso. No tienes ninguna opción. Solo en estos días. Tienes que ser un poco como este. Eso es así. No se ve esto. Y estás cerca. Porque estás en el flujo. Es difícil recuperar. ¿Vale? Bien. A ver, nos ha metido un triple de contraataque. Butterfield este. Uno es Suleimánovich. ¿Vale? Con Salín hay que pasar duro. En un spot-up hay que llegarle al triple. Que vaya a la zona de dos puntos. ¿De acuerdo? Venga. Carlos, en el pican roll soltón. Con Cittipaldo lo que puedes enganchar. Porque Edith tiene que estar muy alto y le va a pillar en el roll. Entonces tienes que pasar a agredirle para que se metan a la zona. Tienes que ponerle al lado abierto a Marcelinho. Tienes que jugar al lado abierto. Tienes que jugar al lado abierto. ¡Venga! Tienes que jugar al lado abierto. ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, chiquitín! Fabián tienes una izquierda abierta, hoy Alberto y Usman. Sale Fran Guerra, mucho rol. ¡Vamos, chicos! Le ha gustado esa, Amaya, ¿eh? No es Butterfly, es Butterfield, ¿no? Butterfly lo que está volando son sus puntos, su muñeca, sus triples. Madre mía. Tirador, ¿eh? Este no hay duda. Sigue con el mismo quinteto en cancha Pablo Lasso. Alocen con las llaves del equipo, defiende Huertas, buscan acosar. Tonkin y Avalde casi solapan espacios aquí en lado fuerte. Alocen por izquierda, esto es lo que quería. En Avalde de 3, ya adentro. Enchufó el de Ferrol, la temporada de subida, ¿eh? Pocos contaban con este nivelazo del gallego ya este mismo año. Hace una temporada muy seria y... a más. Fundamentos los que tienen. Corre por detrás. Alocen habrá visto muchos vídeos ya de Marcelinho. Usman Garuba jugando con Avalde. Mira la esquina, ejecuta de 3 y Alocen no. Ya saca el rebote. Ahí tiene un imán. Garuba, 2. Qué rápido es Usman Garuba cómo tira el baño al suelo, cómo corre. Ese motor no se gripa nunca. 22-23, el Real Madrid por delante. Marceleño la pide Franguerra por dentro. Otra pérdida del equipo local. Y a correr. Alocen, 2 contra la ventana. Más 3 el Real Madrid. Lo para Vidorreta. Mírale la cara. Se desespera. Porque por muy bien que hubiera hecho las cosas el Iberostar Tenerife. Durante 8 minutos, 3 pérdidas seguidas te castigan ante el líder de la liga. Sí, además están muy en línea de pase. Les están robando el balón en primera línea. Y eso lo que le da al Madrid son puntos fáciles. Aprovechando sus minutos a Alocen. Siete puntos ya de Garuba. Siete puntos de Cossack. Escuchamos a Vidorreta. Y luego corrers para atrás. Y golgõesaltas. Ya. La media,120. Tú recibimos 120 de hoy. Y 10. Y ahora Zona, posible zona ¿De acuerdo? Digo, de zona press Preparados para, vemos box Pero preparados porque hay que ayudar en press 1 ¿Vale? Luego pecho 2 1 Han sido 3 pérdidas de Iberostad Tenerife Pero todas ellas han desembocado en puntos A la carrera por el Real Madrid Decía Vidorreta, es que están en proyección de 120 puntos Sí, la verdad es que clarísimo En sus explicaciones, las pérdidas Los rebotes ofensivos, al final le estás dando Al Real Madrid Confianza, ¿no? Porque son puntos fáciles Hay que decir Que en la última vez que se enfrentaron estos dos equipos En las semifinales de la Supercopa Iberostad Tenerife cometió 21 Pérdidas por solo 11 del Real Madrid en este partido Bruno Fittipaldo Pues enseguida Ha dicho a Marcelinho, a la banqueta No se casa con nadie, Vidorreta Jugalcharrúa, por dentro Torrecan, Frank Guerra Qué actividad defensiva la de Garuba Fittipaldo, ayuda de Abalde Evitó los pasos Guerra, la puerta atrás Qué bien pasa el balón Frank Guerra Asistencia y línea de fondo para Fittipaldo Y fíjate que a los que nos están haciendo un gran trabajo Defensivamente Ha subido un pelín la cadera Y enseguida le ha tomado la espalda Desde esa puerta atrás Para finalizar el año pasado Fittipaldo Tú crees, Amaya, que Sergio Scariolo no tiene el teléfono de Frank Guerra Mira si se lo consigues, ¿no? ¿Cómo ves ese asunto? Pues que está a un nivel tremendo Y a veces se me extravían los teléfonos ¿Qué puede haber ocurrido a Sergio? Puede, pero yo creo que a Sergio no se le escapa No se le escapa nada Está un nivelazo Frank Guerra dejando atrás, ¿no? Esa etiqueta, esa fama del pasado Y ahora sí Tiene todo Tiene manita, tiene cuerpo Tiene inteligencia táctica Mira qué súper pase Frank Guerra Los minutos y los huecos en las selecciones tan caros Incluso para las ventanas Porque hay otro jugador Que no me canso decir Que creo que merece un hueco Dani Pérez Máximo asistente de la categoría Yo te vi en Twitter Un jugadorazo también Con una visión de juego extraordinaria La verdad es que tiene, por suerte Hay mucha gente que está jugando a un gran nivel Bruno Fittipaldo con el bloqueo de guerra Continúa el uruguayo Delante de Taylor no es fácil La circunvalación está tapada Zulimanovic de aquella manera Rebota en ataque Y debió tocar el aro Alguno de esos lanzamientos Frank Guerra contra Garuba Más madera Frank Guerra Es que es muy grande y muy fuerte Es un armario empotrado Dos libres para guerra Fíjate ahí Usman que estaba dándolo todo En defensa Se veía por donde iba a finalizar Frank Guerra y seguía Muchas veces cuando estás en el poste bajo Te tienes que separar un pelín Para que no tengan tanto contacto Esa estabilidad que muchos jugadores Utilizan en el poste bajo Hay que intentar robar de primeras Por anticipación Y luego tú le recomiendas Que se separe un poquito Que si no Guerra estará súper cómodo Exacto Ahí ha estado a punto de perder el contacto Y al final Cuando ha ido a buscarle otra vez Es como se ha recuperado Y ha podido levantarse para tirar Metiendo sus libres Frank Guerra 26-25 Recupera el liderato del partido El equipo de Vidorreta Nicolás la provito la engancha A Valde y Taylor en las esquinas Sube a Valde De tres Se movió bien sin balón Le falló la puntería Butterfield Con Fittipaldo Última bola del primer cuarto Y ambos equipos en proyección De superar el centenar de puntos Fittipaldo Contra Jeff Taylor Mira el crono Los dos en bonus Fittipaldo La pide abajo Guerra Fittipaldo tiene otros planes Ejecutarla de tres Al hierro El rebote en ataque Frank Guerra 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 Se agota esto 26-25 Uno arriba Y menos está Tenerife El juego está el liderato De la liga en DS Siete puntos Dos asistencias Para Fabián Cosser Rudy Fernández Lo decía Amaya en la previa El otro día Algunos minutitos En el cuatro Así está La rotación interior De tocada en el Real Madrid Jeff Taylor Nicolás la provítola Trey Tonkins Y Walter Tavares Emir Suleymanovic Bloqueos De guerra para Justa Formado en la cantera Del Real Madrid Desde que era infantil Pasando por Todos esos escalones Infantil Cadete Junior Y primer equipo Además de Leva Al suelo Tavares Se la queda Tonkins 26-25 Juega la provítola Trey Tonkins La puerta atrás La provítola No entraba en el guión Ahora el cambio Con Suleymanovic Puede hacer daño Tonkins a Fittipal Lo decide en el high low Pero Tavares No puede filtrarla dentro La provítola Simplemente arqueando las cejas Ahí no está la Tonkins La acaba perdiendo El Real Madrid Vaya detalle De técnica individual De la provítola Para bailar a Suleymanovic En una baldosa Y se subió Un pelín antes Tonkins Bruno Fittipal Bruno Fittipal Le decíamos que No se casa con nadie Chus Viderreta Marcelinho Huertas Ha estado 4 minutos en pista Sigue Fittipal Y sigue jugando el sueco La provítola Se pasa de frenar A Suleymanovic Otra vez jugando La provítola Intimidado por Suleymanovic La toca a Guerra Corre Fittipal Nadie le acompaña Justa Butterfield Llega Rudy Para Guerra Se lo ha pensado Tiene manopla 2-8-2-5 Bruno Fittipal Otra vez Por encima De la montaña Más grande De Cabo Verde No es buena idea La provítola Casi roba Suleymanovic Rodolfo Fernández De 3 Se salió de adentro Mantiene el más 3 Iberostar Tenariz Fittipal Ante Jeff Taylor Butterfield La provítola Le arrebata el oxígeno Butterfield Por dentro Guerra Por detrás Es que está defendiendo Tan pegadito Jeff Taylor Esquina corta Y ahí falló La mandó al océano Suleymanovic Pues hicieron todo perfecto Menos el toque final El tiro Un gran básquetbol IQ El que tiene Frank Guerra La provítola Se equivoca a Fittipaldo Otra vez para Taylor Y ahí va a castigar ¿No? Dos triples cerrados De manera encadenada Del sueco La provítola Le está pidiendo Vidorreta Santillusta Que le achuche Al argentino Tavares En la captura Inversión Tonkins esquina Taylor Va a reventarla Va a reventarla La noche vieja La noche vieja La noche vieja 2-8-2-5 ¿Qué ha pasado ahí? Yo creo que esperaba el contacto No sabemos Pero es que ha fallado por mucho Fittipaldo Battlefield se aleja Tiene penetración Tiene penetración No cuando está Tavares Guerra Hasta luego Frank Guerra Ante el jugador Que mejor anticipa De toda Europa Rudy Fernández No es buen negocio Ese No, no Además Iba Tavares directito A cometer la falta Se veía que estaba Sprintando Buena mano Ahí de Rudy Fue el mejor En la victoria 79-92 Con 5 triples Convertidos Rudy Fernández En semifinales De Supercopa Segunda rotación Para Huertas Compartiendo cancha Con el otro base Con Fittipaldo Y encontrándose Mutomete Guerra Y aquí abajo Frank Guerra 6 puntos para él En 6 minutos Juega de maravilla Desde el poste alto Es parte de juego Es super vertical Cae rápido también En el pick and roll En el juego Sin balón Rudy Tonkins Tonkins del poste Que le dimos mucho más Te acuerdas En el Nislin of Goro Antes de que lo fichara El Real Madrid Aportaba mucho más En la pintura Porque era lo que necesitaba El equipo ruso de él Exacto Lo vemos Hablamos siempre De lo que podría hacer También Carlos Si no estuviese En el Real Madrid Cuando llegas a un equipo grande Todo está mucho menos repartido Pero sí que es verdad Que Tonkins para mí Es un jugador Que tiene un clasón En el poste bajo Tremendo Unos movimientos espectaculares Fernández Tira el corte Taylor Tabárez con la probítola Encima está Fittipaldo Le deja atrás la probítola Otra vez vuelve a jugar con Taylor Necesita convertir sus triples Lo enchufa Taylor Señal de reconciencia en sí mismo Después de haber fallado Los anteriores Primeros puntos para Jeff Taylor Después de tres errores En el tiro Fittipaldo De perro cancerbero Está Eddy Tabárez Muy lejos El rango de tiro De Dorne Camp Y el rebote es de Rudy 3-0-2-8 La probítola Seis minutos Hasta el descanso En la calle mayor Con Tabárez Se frena la probítola Transforma Nicolás la probítola El otro día se fue a 10 puntos Seis asistencias Contra el EF Aquel día sobre todo Destacó Fabián Cosser Con 15 puntos En 16 minutos Y especialmente Los dos triples decisivos De Carmo Santi Justa A las manos de Tabárez De nuevo la probítola Está ahí Tompkins con Marcelinho No lo han visto Lado contrario Taylor contra Huertas Tabárez en la inversión Y Tompkins Para poner al Real Madrid Por delante 30-33 La amenaza exterior De este jugador Que tiene tanto talento Allá donde esté en la cancha Trey Tompkins Marce Huertas 38 años lo contemplan Dorne Camp Sigue Huertas Casi seis asistencias De promedio Fittipaldo Otra vez por dentro Justa Mamá miedo Mamá mucho miedo Ya conoce bien a Tabárez Fittipaldo Se agota esto Detrás Hierro corto Drummond Fernández Inteligente para sacar El contador Y le saca La falta En esa victoria en Estambul Se ha colocado Mantiene esa posición De segunda Y seis victorias consecutivas En la competición continental El Real Madrid Pero claro Necesita los refuerzos ya El del cuatro y medio Va a llegar Es Alex Tayus Pero en la posición de base Parece que con esos bueyes Va a arar Lazo Eso es al menos El mantra que nos repiten Pero yo no me lo termino de creer Valdemoro Vamos a ver Nicolás Provítola A su espalda Marce Huertas Balón colgado Al segundo palo Tabárez Uno contra uno Contra Guerra Un defendido Extensión al Fran Guerra Y le faltó un poquito de fuerza Ahí a Tabárez De intensidad en el contacto Dórican para empatar Adentro Estaba fijándome En Tomlkins Que es su defensor Y ya la dejaba la cabeza Incluso antes de tirar Sabía que La transición la había hecho mal Es un jugador que es capaz De hacer lo que ha hecho Para así tirar En la línea de tres La Provítola Donde la quieres Ahí Pues ahí te va Falló Tomlkins Ante la intimidación De Dornekan Guerra Con Huertas Salin ya ocupa Su esquinita Dos contra dos Huertas y Guerra En ataque De Fran Guerra No está muy de acuerdo Ahí Fran Guerra Niega con la cabeza Ahora ya sí que Entona el Mea Culpat Cuatro minutos Hasta el descanso En todo caso Estaba ya preparado Shervin Eitor Para salir a cancha Así que El cambio estaba decidido Treinta y tres iguales Ahí está Mínimamente ahí la cadera Pero es tan mínimo Y hay que le extrañase Al pivot canario Nicola Provitola Defiende Huertas A toda cancha con él Con Tavares en el dos contra dos Taylor al mano a mano Loqueos encadenados para Rudy Elige por donde quiere salir A por el triple Rudy Fernández De tres Rodolfo Fernández Eterno Tres, 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 seis Parecía pedirle alguna falta Yerrezo Yo pensaba que estaba mirando A Saru Salini No, era A Dani Y la pata coja La pata coja de Manfelica No falla Esto sí que es un clásico Pero si es que Amaya tú y yo Ya estaremos dando de comer A las palomas Y Marcelino Seguirá con su pata coja Rudy Buena mano letina No, por delante De Sermadini Como le ha robado la cartera ahora Y vuelve a empezar Tavares La pro De tres Corto Remote de Huertas La espera d'Orneca Salin Otra vez Marcelino En largo Con Gio Sermadini Una de las mejores duplas De toda la competición La pide Serminator La pata coja de fuerza 3-7-3-6 Tiempo muerto En el Santiago Martín Que le des aquí a Tom Escucha Si Don Erkamp intenta Sobremarcar por aquí Que lo puede intentar Puedes ir profundo Tienes aquí a Rudy A Jeff para el tiro Y a Rudy aquí Y con Eddie entrando por aquí ¿Vale? Pero Vamos a ver cómo Defiende Don Erkamp puede que quiera esto Y entonces tiene ese fondo ¿Vale? El E4 Pendiente Pablo Lasso De cómo pueda defender El Aaron Dornecamp En esas situaciones de poste bajo Porque teniendo el mucho peligro Como 3-4 Jugador versátil Ante 4 más fuertes físicamente En Valencia Llegó a sufrir Ante ala pivots De nivel Euroliga Sí, pero Aquí en Tenerife Otra vez En su mejor versión Y aquí lo tenemos En el 4 Dornecamp Con Sermadini en el 5 Santi Justa Marce Huertas Y Sassusalin La probítola Vamos a ver si hay ventaja Para Tomkins Se ha hecho daño Se ha hecho daño Cuidado en el isquiotibial Tomkins De momento puede continuar Por intensidad No será de Dornecamp Por encima de Sermadini El palmeo no es bueno De Tavares Hay falta Y en acción de tiro Dos libres Para Walter Tavares Cuidado Cuidado ahí El gesto De Tomkins No sé en qué momento Se ha hecho daño No sé si ha sido Poniendo en peligro La dinastía Tomkins Puede ser Creo que ha sido eso Amaya, ¿no? Yo creo que sí Tavares en el 4.60 El primero suena Klong 37.36 Jacey Carroll Que necesita poquitos minutos Para dinamitar un partido El otro día El héroe Con sus dos triples Ante el Fs Y ya lo llevamos viendo Esta temporada Donde no juega la primera parte Jacey Carroll Sale en la segunda Lo vimos mucho Acuérdate con Draper, ¿no? Sí Bueno, más es que El tiempo que juega Es galones Galones a win Huertas Huertas Por encima de Taylor Otra vez Otra recital De Marcelinho Es muy bueno Es muy bueno este tío ¿Cómo defiendes ese Picadol? Nicola Provitola Tomkins Esta vez contra Zulimanovich Ha querido resolver rápido Ese mismatch Vidorreta Más grande Zulimanovich Que Tornicam Tomkins Acabó encontrando El aro El de Georgia Tenemos al de Georgia Y al de Georgia A los dos Huertas Con esos bloqueos ¡Mátame camión! Da con todo Taylor La reconoce Atropelló a Sasu Salim La primera falta Del Real Madrid En este cuarto Cuatro lleva Jaiver Ostar Tenerife Marce Huertas Sigue Marcelinho Ahí no estaba Xermadini Sale corriendo Falta antideportiva Estaba ya desubicado Completamente el georgeano Cuando prepara cambios Parecía tener dudas Hay Lazo de aquí en sacar Cada falta además Son tiros libres De aquí en adelante Esta En este caso en concreto Incluye Posesión de banda Alguien ha soplado Para que esa bola Saliera del aro Se ha salido Y el segundo También lo yerra Rudy Fernández Se mantiene El 39 iguales Rarísimo ¿No? Que Rudy falle Dos tiros libres Otra vez Quinteto pequeño Taylor O Avalde De cuatro Vamos a ver Lo más pequeño Que ha utilizado hoy Pablo Lasso Con Tonkins en el cinco Y elijan Su cuatro favorito O Rudy Porque mira Vamos a ver Como Alberto Avalde Tonkins Nicola Províctora Minuto 42 Hasta el intermedio Con Tonkins Xermadini Tiene que recuperar La pintura Repite la fórmula Abierto Tonkins Al cambio Bien ajustado Rudy Desde ocho metros largos De tres Desde cuatro sesenta Pero desde el doble Schof De tres Tres nueve Cuatro dos Dificilísimo El triple Y jugando cuatro abiertos O cinco Con este Quinteto Tres arriba El Real Madrid Buscando Asegurarse Consolidarse En ese puesto De líder De la clasificación Tras haber perdido En el clásico Justa Falta Y ahora el Madrid Si vemos las faltas Esta es la segunda No pueden utilizar más En este último minuto Las faltas Mantiene un alto porcentaje Iberostar Tenerife En el tiro de tres Con un seis de diez Siete de quince El Real Madrid Marcelino Bloqueos para Salin Salin ejecuta de tres Es una bandeja Para este tercer triple Sushyengi Iguales a cuarenta y dos Último minuto Y siete segundos Hasta el descanso Escuchamos a los técnicos En este tiempo muerto En el Santiago Martín Ya sabéis que Iberostar Tenerife es cabeza de serie En la próxima Copa del Rey Del once al catorce De febrero En Madrid Al igual que el equipo blanco Sin marcar Llegando La primera que podamos One down Without call One down Ey, no esperes aquí Para bloquear Le tienes que ayudar aquí You have to help Marfe Here, not here Zule Y Zule también Cualquiera Taylor recién De full cut a Marfe El que sea El cuatro El tres El cinco Tiene que estar bloqueando aquí Si no Vamos a ir a bloquear Para que podamos atacar Ok, ya no lo siguen No va a saltar nadie Claro Se ha cortado Pensado Topis de cinco Es blue cada vez Y te van a estar preparados Para el tag Y último segundo Switch No red No red La segunda switch ¿Vale? Vamos Las instrucciones En el cambio de asignación En los finales de posesión Y antes le decía A sus pivots Que le echen una mano A marceleño Para subir la bola Que el primer bloqueo Lo coloquen muy lejos del aro Para que Jeff Taylor sufra Porque la verdad Es que le está exigiendo mucho Lo decía Represión Toda la pista Dominando el equipo del ASO La lucha por los rebotes 12 a 18 Y los puntos en la pintura Como ya decíamos antes Bueno, igualado Esa faceta El equipo lagunero 16 iguales 4-2 4-2-4-2 La probítola Ante Marcelino Huertas Está Taylor en el 4 Continúa hacia abajo Se aleja y ocupa su esquinita La probítola Penetra la probítola El dragodalón Salía Sasu Salim ¿Dónde iba a ir esa bola? Llega de trailer Suleimanovic Como si corto yo Salim Posesión importante Para los locales Marcelino 4-2-4-2 Schermadini contra Tompkins Y las ayudas en lado fuerte Hay falta abajo Previa en lanzamiento Por lo tanto Balón de fondo Para el CB Canarias Reclamada Tompkins Que es El georgiano Quien abarca ahí Rodea con el brazo Pero el contacto punible Se produjo antes De vuelta a cancha Tabárez Balón para Salim Tiene lanzamiento Ni él se creyó Que estuviera tan solo Fuerzas Las fintas de Tabárez Inocuas Otra vez Suleimanovic con Yusta De 3 Sante Yusta Volvió hace 3 semanas En victoria Y fue el mejor Anotador del equipo A la siguiente semana Un mate espectacular Sobre Olumuyiwa El otro día Contra Estudiantes Muy buenos minutos Hoy acertado Desde perímetro Parece que este tío No ha estado 10 meses fuera Por una rotura de cruzado Eso Para mí Aparte de lo bien Que ha trabajado La rehabilitación De Coco Una de las partes Que se mira menos ¿No? Y esto A punto de perder En Madrid Es importantísimo Para un jugador Que sale de una lesión Alberto Valde Defiende Yusta Sigue el gallego Por el lado de Tonkins Encimado por Yusta A larga zancadas La izquierda no es buena Tonkins con el rebote Y para adentro 45-44 Un segundo Y seis décimas Le restan A Vidorreta Y le exige Le pide explicaciones Ahí Vidorreta A su jugador Porque ha sido muy barata La canasta En la lucha Por el rebote de Tonkins Esa bronca Está dirigida Hacia Zulimanovich Y por favor A los que mandan En la FIBA Tú que tienes mano Amaya Que se pueda sacar De campo ofensivo En estas situaciones 1,6 segundos Sergio No Sergio No Zule No prefiero Zule aquí Zule ahí ¿Vale? Vamos Marcel Bruno Tyler Para atacar aquí Tyler ¿Vale? Y Sassu Vamos a hacer Sassu Ahí Marce No, perdón Marce primero Marce ahí ¿Vale? Balón a Zule Vamos a buscar a Zule Para que se la vea a Marce Y mantenerle frente ¿Vale? Sassu Esa es el segundo Para ayudar Yo es de second guard Si no hay pase a Zule Si no hay pase a Sassu Ya está Venga va Y desde aquí La enhorabuena A San Pablo Burgos Amaya Porque con el aplazamiento De UCAM Murcia Váxima Andresa Y de Morabank Andorra Mumbuso Bradoino Esos partidos Se disputarán Después de la Copa Y eso ha provocado Que San Pablo Burgos Se haya metido Matemáticamente En la Copa del Rey Se quedó sin tiempo Precisamente El ex equipo De Bruno Fittipaldo Luego hablamos Luego hablamos Sobre las combinaciones Con Peras 45-40 Torra Donde juega Este próximo lunes No tienen descanso Ahora mismo Los equipos Con dos competiciones Una temporada dura Lo vemos desde fuera Pero para los jugadores Mentalmente Tiene que ser cansado Los viajes Las suspensiones de partido Por COVID Luego que te pongan Otro día Al final Psicológicamente Eso también A los jugadores Pues les va haciendo media Ahí vemos al chaval A Boris Tisma Sin minutos En el equipo ¿Verdad? Un talentazo Al que hay que seguir la pista Esto está a punto de arrancar 45-44 Uno arriba Y Belostar Tenerife Al descanso Si así acabara esto Y Belostar Tenerife Se colocaría como líder De la Liga Endesa De inicio Fabián Cossack Carlos Salocen JC Carroll Que habías apostado a Maya Usman Garuba Y Walter Tavares Enfrente Bruno Fittipaldo Sassu Salim Santillusta Tyler Kavanagh Y Giorgi Sermadini Se encarga Salim De la defensa de Carroll Tienen que cambiar Y Tavares puede hacer Mucha pupa por dentro La inversión es rápida Garuba Penetra Bola hacia la esquina Carroll Llega a todas Y Belostar Tenerife No a la pata Coja de JC Carroll Dos Muy bien movido El balón En este ataque El Real Madrid Kavanagh Pues ha necesitado 22 segundos Para anotar JC Carroll Fittipaldo Todo a partir De ese cambio defensivo El miedo Que genera Los carretones Del de Wyoming Falta en defensa De Alocen Por dejar la mano Al final En memoria En Iberostar Tenerife Ahora sí que le ha seguido Las huellas JC Carroll Sasusalim 5 puntos De JC Carroll En un minuto Es que estaba pegado El defensor Más no podía hacer Sasusalim Reza lo que sepas Fittipaldo 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 Se quitaba de encima Se quitaba de encima Santi Justa Fabián Salim Otro triple más A las manos De Garuba Remate de cabeza Y se la queda El Real Madrid Alocen Buen balance De Iberostar Tenerife La pide Tabárez En la zona Le llega la bola Y con esto que hago La inversión es perfecta Para Usman Garuba No La barre por arriba Tabárez Cuatro arriba Y posesión Juega Alocen Se asoma al balcón Sermadini Casi comete falta Se resbala con las líneas Y aguantó al final Sermadini Más buena gente Este Sermadini Mira cómo ayuda Ahí a levantarse Ahí arriba Que tiene pinta Buena gente ¿A que sí? Es buena gente Mira esto Lo que hablábamos No, no Es que Cómo tira Está el defensor Totalmente Metido Y es capaz De sacar De levantarse Tirar Y anotar Y luego El canastón De Sermadini En mate Bruno Fittipaldo En el pica El Sermadini Que ha hecho Dos más uno Le ha vuelto a hacer el lío Xerminator No puede hacer nada Tabárez Que se ve obligado A salir muy fuera del aro Y después llega tarde A recuperar Porque tiene que ser Muchísimo más inteligente Está anotando muchísimo Es súper vertical Va con mucha velocidad Y yo creo que tiene ganas De pillarle en un tapón Y ahí Es un jugador súper hábil Vemos cómo se protege Con el El brazo Con el que no hace La entrada Y le saca la falta Le leía A Lucas Saez Bravo En el mundo Y me gustaba la expresión Decía que Sermadini Si hubiera nacido 30 años antes Hubiera sido una leyenda Del básquet europeo Y me parece Tiene mucha razón Ahí el periodista Del mundo Un pivot De otra época Dos pérdidas consecutivas De Alocen En el base Fittipaldo Para Justa Y adentro Y Bedostar Se coloca por delante Aprovechando los regalos Del Real Madrid Y casi cae La tercera consecutiva Con el El subidón De Sermin y Parcial Están muy agresivos Defensivamente Y van a En las líneas de pase Atacando el El balón Alocen Ha subido niveles Ahí atrás Bruno Fittipaldo Se agotó el tiempo Otra pérdida De Alocen Y del Real Madrid Fueron ocho segundos Para cruzar divisoria Y ahora Le están comiendo La tostada Al base Del conjunto blanco Voto de confianza Del Aso Que no sienta Alocen Lo aguanta en cancha Seis puntos Dos asistencias Para el Zaragozano Tiene que mantener La calma Está haciendo Un muy buen partido Y Con estas pérdidas Tiene que Mantener Esa tranquilidad Bruno Fittipaldo Por el lado De Tyler Kavanagh Fittipaldo Shermadini En el pick and roll Otra vez Fittipaldo Abre la cancha Skavanagh Deja atrás A Usman Garuba Se choca con Tavares Por dentro Falta Qué bien lo han vuelto a jugar Es que juega muy bien Este equipo Juegan de maravilla No hemos visto Como Les ha obligado Al cambio Garuba Se quedaba Con Shermadini Enseguida Le encuentran Le hemos dicho En la primera parte Una vez que te coge La posición Ya O falla O le paras Con Con una falta Fittipaldo Shermadini Calle central Fittipaldo De tres Y adentro Bruno Fittipaldo Siguen enchufando Los triples Como si fueran bandejas Nueve de catorce Desde perímetro El equipo de Vidorreta A lo zen JC Carroll Muchos kilómetros En las piernas De Sasuke JC Carroll liberado Responde Un triple Con otro Se contesta Un tocan de aro Cayó al suelo El soldado Y ya JC Carroll Ya tenía el triple Regalado Eso para él Es una bandejita Debajo del aro 55-54 No nos pongamos A la defensiva Fittipaldo De tres Shermadini Pasaba por ahí Zasca Mano abierta De Tabárez Mete la derecha Arranca el motor Pero Justa Le conoce también A Usman Garuba Posesión para el Real Madrid Está pasando la molda Que no se nos enfaden Los entrenadores Protestaba Lasso Vidorreta Y se acercaba Como juez De paz Y el resuelo Yo creo Que lo que ha pasado Ha sido que En esa jugada Ha estado Sandy Justa A punto de interceptar El balón Que le ha dado al árbitro Entonces el árbitro Ha marcado directamente Fuera Y no se si protestaba Que igual tenía posibilidad Sandy Justa De haber recuperado Ese balón Antes de que saliera Te voy a contar Una muy buena Parecida Con esto Mientras tanto Falla el triple De Usman Garuba Amaya La Mola Que sepáis Que esta misma semana Hace un par de días A Jordan Clarkson Jugador de Utah Jazz Le han sancionado Con 50.000 dólares Y técnica En el partido Porque en una situación Muy parcida a esta El árbitro Le estaba molestando Y no se si voluntaria O instintivamente Jordan Clarkson Empujo al árbitro Mínimamente Para intentar Llegar a por el balón Y ya sabéis Que ahí no timblan Las manos de los colegiados En la NBA Finalmente Bruno Fittipaldo Cabana Mamá miedo Contra Tabla Dos contra el Cristal ¿Por qué no se ven ya Esos tiritos Amaya? A lo zen Los problemas Ahora es en defensa Los problemas en la dirección De galocena En este cuarto Y cuarta personal De cabano Tampoco se le están ayudando Ahí al base Del Real Madrid Pero se acumulan Las pérdidas Y ahí está sumando A la carrera Iberostar Tenerife Fíjate yo no sé Si es por las jugadas Las que tiene que marcar Pero está buscando muchísimo Cuando sigue el balón Muchas veces Está ahogando él El balón ¿No? Le vemos que está yendo Hacia la esquina Hacia la banda Y no tiene espacio suficiente Para poder maniobrar Y lo que tú dices ¿No? Le están apretando mucho Y no vemos un pase De seguridad Tiene que tender A no encerrarse tanto No recibe a lo zen Y otro robo Esta vez el error Es de Cosser Xerminó y Tor Y hacia abajo 59-54 Las pérdidas del Real Madrid Están siendo una losa Para el equipo del Aso Porque son en primera línea Y acaban en puntos baratísimos Este pase de Cosser Es de infantil Valdemoro Fíjate al final Ese pase de Cosser No lo dan el tiempo indicado Al base Y están en línea Los jugadores Porque están muy motivados Están siendo muy agresivos Y lo que tú dices Cinco pérdidas Si se pide a este lado Carlos le sobremarca aquí Carlos va a seguir jugando Aquí te puedes meter Esta debajo de la canasta Si te apretas Puedes Yo creo que puedes Si la pierdes aquí Igual no te digo nada Si la pierdes aquí Bien Edi Lo que has aquí a Carlos Saca a Fabián ¿Vale? Fabián recibes O Edi Vuelta a Carlos Carlos Tienes todo el centro Todo Para ti No hace falta que te tienes A la derecha Tienes todo el centro Para ti ¿Vale? Bien Edi Entras y bloqueas a Usman Usman Subes central Y te vienes aquí ¿Vale? Carlos Uno contra uno Ataca fuerte Uno contra uno ¿Vale? Usman No bloquees Hacen slip Tienes a Edi Debajo del aro Tienes a Fabián Y a Jési abierto ¡Vale! Pablo Lasso Amaya Evidentemente Seguro que coincides conmigo No es el típico sargento Que no dé oportunidades A los chavales Y no les dé confianza De hecho El hecho de que Alocen Siga en cancha Con cinco pérdidas Creo que han sido cuatro de ellas Y que el tiempo muerto Pues se lo dedique A corregir al chaval Me parece Es una señal de confianza Pero fíjate Le estaba diciendo Un poquito lo mismo ¿No? Que ¿Dónde estaba perdiendo Los balones? ¡Uy! A puntito otra vez Le tienen que ayudar un pelín Jési Carroll Fittipaldo Está apretando mucho Iberostar Terriz arriba Cinco arriba El equipo local Alocen Subescaro A la palestra Cinco metros Y adentro Alocen Cinco nueve Cinco seis Y eso es lo que decían ¿No? Que si la apreten Tiene que ser agresivo Y teneréis haciendo Un trabajo extraordinario Defensivamente Muy muy agresivo Bruno Fittipaldo Con Salin Cuatro cuarenta Hasta el final del cuarto Por el lado de Sherminator Fittipaldo Ante Carroll Fittipaldo Lanza de tres Es de dos puntos Al metal Rebotera El Emir Vuelve a empezar Iberostar Salin No la quería ahí El georgiano Salin con Sherminator Pase de bolsillo Infracción de pie De Alocen La protesta El tres mal Técnica Técnica No lo sé Amaya Si no Sin la rep Hasta que no haya rep No me mojo Si era o no Infracción de pie Sí Yo creo que era de Tabárez Fran Pues ahí Yo veo una mano A ver otra vez Es posible Es que las manos Como gazas De Tabárez Baja los brazos Y están a la altura De los pies Salin con el libre 50 Perdón 60-56 A ver ahí Amaya Eso es la mano Eso es la mano De Tabárez Eso es la mano Efectivamente No había infracción De pie Y tenía razón En sus protestas Pablo Lasso 6-0-5-6 Fittipaldo Continuación de Shermadini Bola hacia la esquina Suleiman Obis 10-3 Y adentro El Emir 7 arriba Y Belostar Tenerife Otra vez A golpe de triple Es el segundo ya Para él Esta gente No deja de enchufar Falta personal De Fittipaldo Sobre Alocenes Este gesto Que ha tenido Ahora la pregunta Es un poquito Lo que le falta A Carlos Que es un jugador joven Le ataca Le toca al balón Esa paciencia Y cuando vuelve a coger Agresivo Le saca la falta Al defensor 10-16 en triples Con este que enchufó El Bosnio La provítola En uno contra uno Se choca con Shermadini Otra vez puede acabar En pérdida Shermadini al suelo Recupera al georgiano JC Carroll Se quita Sus brazos de encima Corre Fittipaldo Sasu Salim Y Justa La esperan en este costado Fittipaldo Ha elevado mucho El nivel defensivo Iberostar Tenerife En este cuarto Valdemoro Sigue Fittipaldo Rebloquea y requete Bloquea a Shermadini Hasta que le llega la bola Justa Delante de Coser Lanza de tres Aquí no hay amigos Formado en la cantera Del Reba Desde infantil Pero eso ya forma Parte de su pasado Está lloviendo mucho Ranch 10 arriba Iberostar Tenerife 6-6-5-6 Coser Con Carroll Es el momento De que responda La metralleta De Guayomi No Garuba Tabárez Hacia abajo Walter Tabárez La revienta A la línea Le tiene que dar Las gracias A Garuba Que le llegó el balón Por la insistencia Y por la agresividad Suya bajo los tableros También es verdad Que está defendiendo Con tal intensidad Iberostar Tenerife Subiendo tanto las líneas Que a veces Por detrás Se escapa el gato En el 4-60 Tabárez Hoy por debajo De las prestaciones De Giorgi Sermadini Sermadini está ya En 12 puntos 6 rebotes 4 asistencias Tabárez está firmando 8 puntos 7 rebotes No corrijo Ya son 10 10 puntos 7 rebotes Porque al final Tabárez Te hace daño Sin que te enteres Fittipaldo Que bien salió De la cueva Con Sermadini De nuevo el uruguayo Delante de Jeff Taylor Aguantando Para defender al base Rival Sermadini La sigue esperando Fittipaldo Con el crono En su muñeca Inversión para Zulimanovic Delante de Garuba Muchas manos Ahí abajo Casi comete pasos Sermadini Esquina corta Delante de 2 Delante de Tabárez Y fuera de su rango Habitual Y grandísima defensa Por parte del Madrid Y aún así Anotan Sermadini Chufadísimo Falta Es que sobre esto Comentábamos antes De si hubiera nacido Hace 30 años O 30 años antes De lo que lo hizo Mejor dicho Sermadini Ya está ahora En 31 años Creo que tiene Este jugador Es que era Ese perfil De pivot dominante De los años 90 Que ahora Pues es rara Abyss en su especie El juego evoluciona Pero él sigue rindiendo Pero sí que es cierto Que también depende Mucho de los bases Con los que esté Aquí está claro Que unas cuantas cenas Debería pagar La Sermadini A Fittipaldo Y a Marcelinho Y viceversa 68-60 A partir de las pérdidas Iberostar Terrif Ha crecido en este cuarto Bueno es que faltan Más de dos minutos y medio Y ya está en 23 puntos Convertidos Iberostar Terrif En este periodo Giorgi Sermadini Al galope Salín Con Marcelinho Y Suleimanovic El lado débil Salín en la lectura No por encima de Tabárez La probítola Tres contra tres Corre muy bien Hacia atrás Iberostar Terrif La probítola Tiene el lanzamiento Lo puede castigar De tres Nicola probítola Se acerca al Real Madrid Y presiona toda la cancha De Jeff Taylor 6-8-6-4 Huertas No sale liberado Salín Encimado por la probítola Huertas Lo vuelve a intentar Con Sermadini Es que congela el tiempo Allá arriba Huertas Porque le ha dado tiempo Hacer un rectificado En el aire Nicola probítola Demasiada larga la ayuda Tomkins No la castiga Huertas Y usted la acompaña Balón al espacio Se topa con Tomkins Y qué buen gesto De Suleimanovic Contra el Cristal Pues ahí te diré Que de misma manera Que Terrif Baja muy bien Este balante defensivo Del Madrid Mal Le regalaron ese pase Al espacio A Huertas Y qué bien Justa Aún mejor el Emir 70-64 Menos de minuto y medio Para el final de cuarto Tomkins De traidor Llega Justa Esquina contraria Taylor Le da igual a Tomkins Adentra Otra vez contra Zabla Gastón El partido está volviendo Qué partidazo De Tomkins en concreto Huertas Por el lado de Sasu Salim 70-66 Sigue Marcelinho La espera Sermadini Que la sigue esperando Porque esta es de un metrónomo Dos del brasileño Seis arriba y verostar Con otro tipo de jugadores De otro equipo Podría hacerle ayuda A la probítola Pero no puede Porque tendría que Dejaba solo a Sasu Salim Tabar es dos más uno Aquí esto no se frena No para el ritmo Este partido 7-2-66 A golpe de triple De puntos en pintura De robos De contraestajes Está en juego El liderato de la competición Y Sermadini Que se va al banquillo Después de cometer Su tercera falta personal 7-2-6-8 Más cuatro Iberostar Zanerife Puede colocar Tabar es El menos tres No Seguirán siendo Cuatro puntos de ventaja Para los locales Marcelinho Huertas Por el lado de Suleimanovic Butterfield Frank Guerra Y Huertas En el dos contra dos Y la falta es de Taylor A partir de la siguiente Ya estarán los dos equipos En bonus Ataca Butterfield Guerra La puerta atrás No le abren a Justa Tampoco a Butterfield Se agota el tiempo Cuatro de posesión Mírame a los ojitos Marrón para Justa Punteado por Carroll Casi la cuela De espaldas Ya una mano Suleimanovic Lo dice Cobiqueño Terminator Está viviendo Una cuarta juventud Dice ¿Cómo está el tío? Diez segundos Serán seis de cuarto La probito La continúa Tabar es La inversión perfecta J.C. Carroll llega a Huertas Y anota Los alejados Puntos de las manos J.C. Carroll Qué manera de anotar 72-70 Vaya cuarto 12 puntos Desde Carroll En este cuarto 12 12 puntos En diez minutos De J.C. Carroll Pero el Real Madrid Sigue perdiendo por dos En el Santiago Martín Bien Vamos a colocar aquí a Fran ¿Vale? Debajo de la luz O sea En el lado izquierdo Así ¿Vale? La izquierda Quiero aquí a Marta ¿Ok? Queremos Aquí Vamos a meter a Bruno No Spencer ¿Vale? Sue Lockheiber Y Bruno ¿Vale? Entonces Spencer Quiero que hagas esto Bruno esto Frank Esto Lo primero de Frank Lo primero de Frank ¿Eh? Para Y si no Si no Spencer Aquí Sobre el punto de Zule Venga va Venga va Un, dos, tres Dos Y ahí 12 puntos En diez minutos De J.C. Carroll Con un dos de cuatro En triples Y un dos de dos En tiros de dos Y dos de dos En libres Qué jugador J.C. Carroll Este puede estar jugando Hasta que quiera ¿No? Espectacular Lo tiene todo Clarísimo Lo sabe que el tercer cuarto Es suyo Que van a jugar para él Y lo aprovecha Al máximo Pero es que Pero estar Tenerife Sigue a unos niveles Escandalosos Desde el triple 11 de 18 61% de acción Ahora ya sí que finaliza El tercer cuarto Dos arriba y menos Disputando únicamente El último cuarto Aunque ahora sale de inicio En el último 12 puntos Se ha colocado Como máximo notador Del Real Madrid J.C. Carroll Jeff Taylor Nicola Proveitola Trey Tonkin Seussman Garuba Enfrente Marcelino Huertas Con Frank Guerra Tyler Kavanagh Aaron Dorne Campén El tres Y Bruno Fittipaldo Con dos bases Huertas Inversión Fittipaldo Falta La falta del argentino Bien Fittipaldo Aún mejor Huertas Que lo lee todo La cancha es un lienzo En blanco Para Marce Huertas Lo reconoce La Provitola Conversando con Yerrezuelo Fittipaldo Coge el ascensor Huertas Emite un poquito De ritmo al partido Fittipaldo con Guerra Arriba 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 Y transforma a Guerra Lo estamos viendo Muchísimo Esta temporada La facilidad que tiene Con coger esos balones arriba Termina en mate Muy habilidoso A la hora de finalizar Y lo que no es mate Que es lo que hace Diferente a este jugador Que le lanzas una sandía Y anota la bandeja Y otra más Jason Carroll Son 14 puntos Otro día más en la oficina Para el de Wyoming 7-4-7-2 Huertas Ante Jeff Taylor Está sufriendo ahora Un pelín Marce Que se quejaba Dani Se deja la bola por el camino Corros Mangaruba La tiene Carroll Se va a plantar Se va a plantar Se va a plantar Decide asistir A Garuba Dos manos Para el empate Partidazo Vamos Lo estoy pasando Tremendo 7-4-7-4 El matazo Con ese motor Con ese motor Que nunca se gripa El de Garuba Fittipaldo La espera Frank Guerra Que la sigue esperando Porque esta es del uruguayo Guerra Otra vez Abre la cancha Cabana Se agota el tiempo 5 segundos Dos remos consecutivos De Garuba Sale volando el Real Madrid La promítora Taylor Para el tiro desde la esquina Todos los balones Para Will Todos los balones Todos los balones Y los dos tiros libres Falta Es como pueden frenar Hoy a Carroll Con falta Es que no Ni se lo piensan Lo que has dicho Sí porque tenía Liberado muy barato El triple Taylor Pero dijo Mejor Mejor se la doy Al que lleva 14 puntos En 11 minutos Y no guardes El abaco Que todavía Le queda cuarto A este Jay-Z Carroll Para colocar Al Real Madrid Por delante El primero es bueno Recordamos Que termina contrato ¿No? ¿Qué pasará Con Jay-Z Carroll Este verano Amaya? Bueno yo Por el bien del baloncesto Que continúe Pero No sé yo Sumó los dos libres Carroll 74-76 Fittipaldo Ante Nicola Provítola Falta Sigue jugando Fittipaldo Bola para Cavano Huertas Le dice a Cavano Que se marche de ahí Que no lo quiere Guerra en el dos Contra dos Cavano que en la esquina Lanza de tres Recibir Tirar Y enchufar De tres Por encima de Zonkic Otra vez Diminostar Tenerife Por delante Recibir No bajar el balón Nada Y tirar Tremendo Tremendo El detalle Técnico Y le dio tiempo A calibrar Cuanto pesaba Garuba Contra el cristal El Real Madrid Otra vez Mandando 77-78 Cuertas Recibir Y enchufar Sin bajarla Es de tirador Puro Los dos equipos Por encima del 57% En tiros de campo Es una barbaridad Dornekamp Fittipaldo Cavanao Delante de Tonkins Busca el reverso Por ahí estaba Huerta Solo No se lo esperaba Rebote tocado Por Sermadini Tiene un GPS Incorporado Siempre Giorgi y Sermadini Saben dónde están Los otros cuatro Fittipaldo De tres No Y ahora sí que cerró Garuba el georgiano Uno arriba El Real Madrid Y posesión La probéitola Antearon Dornekamp La que le puede caer Ahí a Dornekamp Hay algún médico En la sala Sermadini Al suelo Falta el ataque Está en todas partes Sermadini Con esos andares Peculiares Contradiciendo La tendencia Del básquet moderno Del músculo Del músculo De la movilidad Del tiro de tres En los postes No, pero mira Mira Le dice algo Tonkins Y se ríe Mira, mira Con la cara de bueno Se está reprochando Tonkins Piscinazo No, piscinazo No Siete minutos Catorce segundos Uno arriba El Real Madrid Bruno Fittipaldo Ante Nicola Provitola Por el lado Se le ha invitado Se le ha invitado A Taylor Finalmente Tercera del sueco Pues sí Efectivamente Es de Taylor Que también echó una mano Ahí con ese bump Con ese bache En el camino De Sermadini Hacia el poste Siete, 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 ocho Huertas Con Bruno Fittipaldo Jorge Isermadini Busca la cuarta de Garuba Aguanta ahí como puede Saca el gacheta brazo Bien defendido por Garuba Capado a intimidar Y después de rebocear La Provitola Setenta y siete, setenta y ocho Sigue el argentino Ante Fittipaldo Buscan a JC Carroll Marcelinho Huertas Muchos kilómetros ahí En el casillero Otra vez Ahora defender por dentro Huertas Están todas Se adelanta Garuba Y va a sacar la falta Parecía que era una bola perdida Y apareció la energía De Usman Garuba Es la cuarta de Gord Gord Una intensidad espectacular Está en todos lados Nos va a dar un poquito De descanso a Marcelinho Huertas Para que esté listo Para los últimos minutos Sasu Salina cancha Qué difícil es ser Vidorreta Y elegir las piezas Una plantilla muy profunda Como nunca seguramente Ha tenido Iberostar Tenerife Nicola Provitola Jesse Carroll Error Y Sermadini ya le dejó pasar Tres arriba el Real Madrid Otros dos de Tompkins Está en once Bruno Fittipal Sasu Salin Ante la Provitola Cabanol Puede abrir la cancha Y dos Gorda de tres 8-0-8-0 Tyler Cavanol Ya lo decíamos Que cada vez está jugando mejor Cómo está enchufando Cavanol de tres Esta temporada Taylor A una mano La Provitola Abajo está Tompkins Que la sigue esperando Al hierro Rebota en defensa Sasu Salin Iberostar Con balón para colocarse por delante Menos de seis minutos Bruno Fittipal Salin El dos contra dos Con Sermadini Fittipal La bombita no es buena Caja su propio rebote Y la levanta Frente de Garuba Necesita Tavares ahí En plazo O va a sufrir Ante Sermadini Tiempo muerto En el Santiago Martín Tres Te colocas aquí Vale Vamos a jugar un Milan Pero lo vamos a jugar así Trey He's faking So you come here And wait for the stick Rudy He's gonna fake He's gonna come here Okay Rudy's gonna come here Mira esto Eddy Mete muy despacio Porque quiero jugar Primera esta opción Y después a Jason Vale Vamos 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 82-80 Dos arriba Iberostar Tererife Buscaban a Trey Tonkins Esa jugada en Milan De nombre Decía Lasso Con la amenaza de Rudy Que vuelve a cancha Después de haber jugado Tan solo 10 minutos Lo que va de partido Y de por supuesto JC Carroll Una amenaza permanente Dos arriba Iberostar Tererife Nicola Proveitola Poco más de 5 minutos y medio Juega el argentino Por el lado de Tavares Que ha vuelto a cancha Se ha sentado Garuba Rudy Tonkins Algo de indecisión Ni para el interior Ni para el exterior Se agota el tiempo 6 segundos El split De la Proveitola Y ahora sí Liberado Rudy 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 Rodolfo Fernández De 3 No Tavares Por encima de Sermadini Y hay falta del Georgiano Es la cuarta La cuarta de Georgie Sermadini Máximo anotador De Iberostar Tererife Con 16 puntos 8 rebotes 4 asistencias Pues otro poquito De descanso De minutos El tiempo corra Todo lo posible Sin Sermadini Con 4 Al banquillo Es lo que busca Vido Reta Rudy Fernández Bloqueo de Tavares Para Carroll Y uno más Para Tonkins Y sigue los pasos Cavanoff Carroll Se ha llevado un buen golpe Es a su salida En ese bloqueo La Proveitola Balón colgadito Para Tavares Llega Cavanoff El despiste Rudy 2 contra Tabla Convierte el Real Madrid Tablas Últimos 5 minutos Justa El partido está precioso Primero contra segundo De la Liga Andesa En juego el liderato Y se está anotando Lo que hay en juego Frank Guerra Pues hubo falta Pero ya le había tocado Frank Guerra El último Hemos visto La agresividad De la que estábamos hablando Que tiene Ahí Me paras con la falta De Jayce Carroll Metió ahí el zarpazo Antes de que Frank Guerra Fuera directo Hacia el aro Además de los 16 De Sermadini Son 10 De Sasusalín 8 de Suleimanovic 8 de Fittipaldo 8 de Justa Y 8 de Huertas Como viene siendo habitual Muy coral El esfuerzo anotador De Niverostar Solo pudo sumar Uno de los libres Guerra 83-82 La probítola Vaya esfuerzo defensivo De Fittipaldo Al límite de lo legal Y tan al límite Ya están los dos equipos En bonus A partir de la siguiente 4-43 83-82 A menos de 48 horas De que el Real Madrid Tiene que visitar Andorra Creo que están allí En menos 4 Menos 5 grados centígrados Amaya Y aquí en el paraíso Pues estamos casi En manga corta Tomkins Eso es que eres muy friolera Tamares hacia abajo El Real Madrid Por delante Fittipaldo 83-84 Define la probítola El mejor arranque De toda la historia De Niverostar Tenerife Este 14-2 De salida Con 14-1 Está el líder De la ACB Justa Guerra Sigue Justa Delante de Jacy Carroll Exigiendo al de Torrejón Para que se levante Y falle La toca Rudy La salva Tomkins Juega la probítola Uno arriba El Real Madrid Últimos 4 minutos De partido Nicola probítola Fittipaldo delante Buen pase para Tavares Que decide invertir Desde la esquina Rincón de ejecutar Trey Tomkins Hierro Arriba Matando moscas Tavares 8-3-8-4 La probítola Muy grande Tavares en pintura Se hace grande La decide doblar Y la pierde Justa Se la queda Y derostar Tenerife Uy Son dobles Infracción de dobles Regate de Santi Justa Tenía pensado Dar el pase Pero vio que había Un defensor Y no Fueron más rápidas Las neuronas Que las manos Y atento el colegial Jorge Martínez Para sancionar Y vuelve Sermadini a pista Con esas cuatro faltas Tres minutos Treinta y seis segundos En los que Iberostar Tenerife Va a intentar hacer Todo lo posible Para ganar Sin que le piten La quinta Sermadini Lo va a necesitar En cancha Sabido Reta La probítola Ante Huertas Juega el argentino JC Carroll No hay ventaja Ante Sassu Salim Con el bloqueo De Tabárez Tampoco Llega tarde Kavanaugh Tonkins Está llegando a todas Menos a este tiro De la probítola De tres Nicola Probítola Dinamítola Más cuatro Real Madrid Moviendo el balón Y muy solo La probítola Jugador que está En porcentaje altísimo Le toca responder A Marcelino Huertas Salim Con Sermadini Sassu Salim Lanzamiento muy forzado A Hierro Sermadini Se la queda la probítola No es tan fácil Ya rebotear Para el fiogeano Cuando tiene delante La montaña más alta De Cabo Verde A lo para Congela un poquito El ataque Con un poco de calma En esto es un experto La probítola Con Rodolfo Justa Le baila por dentro Tonkin Seis segundos Trey Tonkin Ante Cavanagh Se hace el duro Sermadini está aguantando Trey Tonkin Al Hierro Rebote de Cavanagh Otra bola Para que se acerque Verostar Dos minutos y medio Cada vez menos arena En el reloj Marcelino Huertas Al rescate La bola Cae en las manos De Tabares La queda Jacey Carroll Pues sigan Sigan Jueguen Jueguen Tonkin 2-20 hasta el final Con los alos De estos dos jugadores La probítola Le gritaban Desde su banquillo Corre Corre a campo ofensivo Que hay 8 segundos Para pasar de campo Si que Nicolás Prodito La pide Tabares En la esquina Está Tonkin Para ganar el partido O acercarse a ello Dos minutos hasta el final Falla Roddy Tabares Sigue jugando el corte Jacey Carroll Asistencia de Tabares En esto ha crecido muchísimo El pívota africano La capacidad para pasar el balón En momentos calientes Como este 8-3-8-9 Marce Huertas Sigue Marcelino Continuación Sermadini Delante de Tabares Que se ha llevado el golpe En la boca Al dentista el lunes La probítola 83-89 Necesitan cometer falta Para pararlo Y ahí llega Aunque no la reconoce El brasileño Protegió ahí Con la mano interior Gio Sermadini Y le sacó ahí La muela del juicio A Walter Tabares Ahí está Saca ahí Saca el gacheto Brazo izquierdo Le dan la mandíbula Más que La boca Pudo cometer falta En ataque Sermadini No sancionado Dos libres para la probítola Que puede colocar el más 8 Y sale descanso Para Jacey Carroll Que ha hecho Un partidazo espectacular Minuto 31 Apareció este señor Y se ha cargado el partido Jacey Carroll 18 puntos En 18 minutos Feliz año nuevo Qué barbaridad Ha llegado dos tiros de campo Dos tiros de dos solo Pero que ha tirado Una asistencia 83-90 El primero fue bueno De la probítola Va por el segundo A colocar un más 8 Que ya sería Una distancia Pues excesiva Seguramente Para Los 90 segundos Los que quedan de partido Fittipaldo Necesita anotar rápido Iberostar Terriffe Por el lado de Sermadini Sigue Fittipaldo La puerta atrás Le abren a Huertas Sigue jugando Balón para Sermadini Delante de Tabárez No hay ventaja Cábanoc Tampoco hay ventaja Sermadini ¿Cuándo hay ventaja Si Tabárez la espera? Fittipaldo Tirador abierto Santi Justa De tres Hierro corto La probítola Un minuto Ocho segundos Gola para el Real Madrid Que tiene la victoria Y por lo tanto El liderato en el bolsillo Sigue Nicola Provitola Encimado por Fittipaldo La pierde Recupera Iberostar Terriffe Muchas pérdidas Son ya 15 con esta Tiempo muerto En el Santiago Martín Pero son 8 puntos de ventaja Y 58 segundos en el crono Hay que ayudar a Nico Escuchábamos de fondo Y ahora Las palabras de Las A ver chicos Yo entiendo que estamos cansados ¿Vale? Entiendo que ¡Para! Escuchadme un poco Por favor Bien Eddie Trey Para que Nico pueda quedarse en el medio Que te quiero en el medio ¿Vale? Y Rudy y Jace aquí Que no les van a soltar Podéis empezar los cuernos Pero no estáis quietos aquí Porque te van a saltar Es mejor empezar de abajo Y cuando diga yo cuernos Entonces subís ¿Vale? Bien Puedes jugar un cuernos quick De esta manera Finta Trey Juega por Eddie Para que Eddie entre Y Trey quede aquí ¿Vale? Pablo, van a salir ¿Vale? ¿Entendido? Eso era el ataque En defensa Saca de aquí Va a entrar sali Va a entrar sali Si juegan en mano a mano entre pequeños Cambio Mano a mano entre pequeños Switching Ok Hand up between You two ¿Vale? Con Rudy No foul ¿Vale? No foul No triples y el rebote No threes and rebound No threes and rebound I got it two time out I got two time out ¿Vale? Eddie, tú te vas Trey se va Rudy y Jeff Rudy y Jeff Os quedáis a sacar Si no pido tiempo ¿Vale? ¿Vale? Tien minutos Felipe Reyes Desde la lesión de Anthony Randall Felipe Reyes No ha jugado ni un solo segundo Con el Real Madrid Mientras advertía Lasso ¿No? De la amenaza del triple Y del rebote ofensivo Del rival Para asegurar el partido 83-91 Vamos a ver Si buscan una canasta rápida De dos Amaya O un triple Porque los últimos ataques No han Desembocado En buenas decisiones El equipo lagunero Quinteto pequeño Vio lo que había Lasso Y sentó a Tabárez Para que entregar una Y es que ahí lo estábamos viendo No está Sermadini Por dentro está Cavanagh y Dornikam La amenaza de tres Busca la ventaja La tiene Cavanagh Bola para Salin Hierro Garuba con el rebote No la puede capturar Fittipaldo Salió perfecta la jugada El triple Completamente despejado Para Sasu Salin Esa es la jugadora Estelting Que también la ha hecho Mucho Pedro Martínez Parecido Ahora hay falta 8 segundos Dos pérdidas encadenadas De la provítola Esa pizarrita De Brad Stevens Que tantos réditos Están dando Muchos equipos A nivel global Pues otra pérdida Le da un poquito De esperanza Y de descarga Dice Pero son solo 41 segundos De partido La ventaja es de más 8 Sigue sin jugar Campazo Amaya Ayer cuatro minutos Únicamente En esa rotación Además no estaba Michael Porter Jr. En la rotación exterior De Mike Malone En Denver Y está costando Entrar ahí En dinámica El argentino Amaya Una pena Así Va cogiendo espacio Por favor Por favor Por favor Guzmán Escuchar Escuchar Bien Nico Ellos van a sacar Desde aquí Rudy va a defender Esta posición Vale Trey Esta posición Jeff Esta posición Guzmán Esta posición Y Nico Esta posición Vamos a pintar Una zona Pero Rudy No puede mirar Atrás Rudy Se queda aquí Y va a coger A este hombre Con lo cual Fintar la zona Pero en el momento En que el balón salga Buscar un hombre Me da igual Si va a ser Madino Metemos a ahí No Lo mantenemos Y cambiamos Todos Y cambiamos Todos Pues quiere enseñar Una zonita Y jugar al despiste 83-91 Para confundir Un poco Esa defensa Individual Que se espera Chus Bidorreta Y para lo que está Dibujando ahora Pizarra en mano 83-91 41 segundos 14-1 Ha sido el arranque Del Real Madrid Tras haber perdido El pasado fin de semana En el Clásico No quiere permitirse Dos derrotas Encadenadas En Liga ACB Ahí está Ese dibujo zonal Para después Ajustar individual Fittipaldo Y no hay receptor Ese a su salín Fittipaldo 40 segundos Fittipaldo Rompe uno contra uno Libera Dornekamp Dornekamp de tres No es bueno Apunteó la probítola La bola rechazada Rudy Fernández Al espacio Jeff Taylor Se lo queda el Real Madrid Que se va a llevar La victoria Del Santiago Martín 8-3-91 La probítola Ante Bruno Fittipaldo En uno contra uno El argentino En bolsa la bola La espera Garuba ¿No? Tomkins Cuatro de posesión Tiene que lanzar Ante Salín Y Garuba Otra vez con el rebote Se lo lleva el Real Madrid Hay falta personal El Real Madrid Se va a colocar Con un balance De 15-1 Y va a salvar Un partido Que tenía complicadísimo Aquí en San Cristóbal De la Laguna Hemos visto un partidazo tremendo Al final El Madrid Les ha casi doblado En el rebote 13-4 en este último cuarto Para el Real Madrid Pues eso ha sido clave Y con quintetos Pequeños A menudo No siempre con Tavares La por excepcional La de Usman Garuba En la lucha por los tableros Son 12 puntos 8 capturas 4 robos Para Garuba Y la dinamita Que puso sobre el campo Jay Ciccarro Evidentemente 83-92 Bruno Fittipaldo Buscando la canasta Xermalini Dos manos Si acaso Lo para Lazo La verás Puede ser importante A final de temporada 85-92 7 arriba El Real Madrid 2,3 segundos Y la opción De que Lazo saque De campo ofensivo Como si se espera Para intentar anotar En estos Poco más de 2 segundos Pero la victoria Va a ser del Real Madrid Zona 3-2 Ok Sweet to Sean Está muy bien Que pida este tiempo Porque es que le interesa El Basqueta Verás O sea Sabe que en la segunda vuelta Tenemos la opción De ganarles El Basqueta Verás ¿Vale? No, no ¿Eh? No, no, no Think about Think about Why It's not for the average For the Kings Cup It's for the average Against us Hey This is the first time This is the first time It happens ¿Ok? Están preocupados por el haberás Contra nosotros Por lo tanto Vamos a hacer una buena defensa Ahora ¿Ok? Estamos en Zona 3-2 ¿Ok? Santi Bruno Sashu ¿De acuerdo? Y Tyler Tiene que ser el tío En el lado De ahí Tiene que el tío ¿Ok? Que tiren Que reciban lejos Y tiren de lejos ¿Vale? Y si fan ¿Vale? Vamos a sacar Un, dos, tres Ilustrativo y bien expresivo Chus Vidorreta Pues verbalizando lo que hemos pensado Pero él pues lo ha utilizado como mensaje positivo lanzado a sus jugadores ¿No? Ha pedido este tiempo muerto Lasso Porque están preocupados por nosotros para la segunda vuelta Bueno Chus siempre No pasa desapercibido Bueno Rudy JC Carrol 85-92 7 arriba el Real Madrid Se lleva el triunfo Para abrir el 2021 De este Santiago Martín De la hamburguesa Y le costó al equipo blanco Ante el segundo mejor equipo de la competición Las pérdidas La dupla con Sermadini Tanto de Huertas como de Fittipaldo Y el peligro en la amenaza exterior Pero todo ello fue capaz de solventarlo el Real Madrid Que se lleva el triunfo Y que suma un 15-1 para iniciar la temporada Sí, ¿no? Y muchas bajas en el interior Pero al final han capturado 40 Y un rebote es 16 En ataque Chus Vidorreta Fran Adelante la molda Bueno, derrota quizá en un partido marcado por el dominio en el rebote del Real Madrid Sobre todo también en el último cuarto Creo que ha sido un 13-4 en esa estadística en los últimos 10 minutos de partido Pero no sé qué análisis haces tú De un encuentro muy disfrutado y muy entretenido, la verdad Bueno, está claro que a nivel estadístico Es evidente el tema del rebote Luego, hombre, también es complicado jugar contra un equipo como el Real Madrid Y claro, que en el banquillo contrario O se estén haciendo competencia, ¿no? Es que están retransmitiendo el partido continuamente Entonces es muy complicado, ¿no? Porque claro, tienes contra un equipo muy potente Y jugando como si fuera fuera de casa Porque además como son 30 y la madre Entonces, bueno, pues lógicamente ellos están con muchas ventajas Además de su propia calidad Y luego una de ellas, sin duda, ha sido el rebote Muchas gracias Bueno, pues ya sabemos la mola entonces ¿A qué es lo que ocurría en ese momento En el que se han enzarzado Lasso y Vidorreta? Ahí ha quedado explicado Bueno, pues aquí con un palo en Lasso Supongo que muy satisfecho No es fácil ganar aquí Y de la manera en la que lo habéis hecho Con un acierto altísimo en la segunda parte en tiro de dos Dominando el rebote Conclusiones de una muy buena victoria Que os permite seguir líderes Sí, bueno, en líneas generales creo que muy buen trabajo De todos los chicos En el primer tiempo hemos sufrido mucho su acierto Llevaban creo que 8 de 12 triples En el segundo tiempo hemos bajado ese porcentaje de ellos Con unas mejores defensas Lo he dicho al descanso No son solamente malas defensas También acierto de ellos, ¿no? Por eso están donde están Y en el tercer cuarto Cuando ellos han subido mucho la intensidad defensiva Y en un rato que hemos sufrido Hemos perdido algún balón Pero, bueno, a pesar de ponernos 8 y 10 de bajo El equipo ha seguido trabajando Hemos poco a poco vuelto a entrar en el partido Y al final hemos conseguido una victoria Yo creo que merecida Y sobre todo por la Digamos, por la concentración que hemos mostrado En los momentos en los que no hemos estado tan bien en el partido Y en el que nos ha costado superar su defensa Bueno, menos de 48 horas esto no tiene descanso Andorra Y... Sí Aunque, bueno Con un resultado como este Desde luego el esfuerzo físico y el cansancio Pues se nota un poquito menos, ¿no? Bueno, sí, siempre Parece que los golpes duelen menos, ¿no? Cuando vas ganando, ¿no? Esto es normal En 48 horas estaremos en Andorra Jugando otro partido contra un gran rival Hoy era un partido importante Porque jugamos contra un equipo que está en la parte alta de la clasificación Que está haciendo muy bien las cosas Jugamos en su campo Y hemos sido capaces de mantenernos muy concentrados durante el partido Contento y rápidamente pasar página Porque como tú hablábamos En 48 horas tenemos que ir en Andorra Gracias, enhorabuena Gracias